¿Cuál es la condición mínima que debería cumplir un paciente en traslape para ser dado de alta contranquilidad? ¿Me escucha? Uno, los pacientes no tienen que estar hospitalizados para el traslape, los dejamos hospitalizados por razones demográficas, clínicas, riesgos, esas cosas. No es un requisito estar hospitalizado. Si el paciente está con heparina de bajo peso molecular, lo que yo puedo hacer es mandarlo con heparina de bajo peso molecular e irlo controlando seriamente en forma ambulatoria. Eso es lo que uno debería hacer. Ahora, porque el otro tema es que si el paciente realmente tiene que quedarse hospitalizado para hacer traslape. Esa es la otra pregunta. Si realmente tiene que quedarse hospitalizado para el traslape, tengo que asumir que me voy a demorar. No puedo tener a mi paciente adecuadamente anticoagulado en tres días. Eso no existe. O busco la forma de darlo de alta, le hago traslape ambulatorio, o si no, asumo la estadía porque no va a ser una estadía corta. Tengo que asumir esa situación. No voy a tener a mi paciente adecuadamente. Porque lo correcto es antiguación progresiva, de dosis promedio creciente hasta lograr un INR terapéutico estable. Y eso, en la verdad, se demora de 7 a 10 días. Muchas gracias.